Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Hoy vamos a hacer estos deliciosos hot cakes en nuestra nueva sección que se llama Calando Productos. Esta es la harina de hot cakes de Members Mark, se vende en el Sam's. Y tiene 4 kilos y medio, ahí dice que tiene un sabor a mantequilla, la verdad es que yo no le siento el sabor a mantequilla. Y otra cosa es que dice que solo se le añade agua. Que yo como buena mexicana voy a ir en contra de eso. Y le voy a poner leche. Mira, aquí dice que una taza te rinde de 5 a 6 hot cakes. Y el total de la bolsa te rinde entre 200 y 230 hot cakes. Obviamente esto depende mucho del tamaño que tú los hagas. Si es para lunch de los pequeños, pues obviamente son más chiquitos. Y pues bueno, varía. Aquí vienen las instrucciones, dice que le agregues agua. Pero te comento que yo además le pongo leche. Porque me gusta más la consistencia de cómo quedan con la leche. Como no tiene un aroma en específico, yo le voy a poner vainilla. A veces le ponemos vainilla y canela o solo canela. O solo vainilla, como en esta ocasión. Le vamos a agregar leche. Yo tengo leche de la conazupo y es la que le voy a poner. Así que vamos a agregar nuestra tacita. Otra cosa es que te voy a decir, yo no le agrego como tal la cantidad de leche que indica ahí. Porque siento que queda espesa. Entonces como ojo de buen cubero, le voy agregando un poquito más de leche conforme yo sienta la consistencia. Porque te voy a decir este secreto de esta harina que yo le he checado. Es que si tú le pones las medidas que hice ahí, va a quedar como que espesa. Ligeramente espesa. Entonces yo le agrego un poquito más de leche para que me quede líquida. Y siento que con esa consistencia quedan muy bien los hot cakes. Yo le pongo leche, pero otra parte es de que, aparte de que ya trae leche, esta harina también tiene huevo y tiene la mantequilla integrada. Entonces ya es como que todo en uno, ya nada más revuelves y vámonos a hacer los hot cakes. Entonces la voy a dejar un poquito más aguadita. Porque te digo que espesa. Bueno, esa es mi percepción de esta harina. Si la llegas a usar o si tú la usas, dime si es esto o solo yo lo veo así como mente loca. Pero bueno, vamos a mezclar muy, muy, muy bien. Ya sabes, hasta que se eliminan los grumos. Otra cosa que me gusta de esta harina es que no es como la convencional de los hot cakes. Porque yo siento que la de los hot cakes luego tienes que estar revolviendo mucho y quedan muchos grumitos. Y en esta harina no. Y aunque te quede uno que otro por ahí. La verdad es que esos grumitos siento que a la hora de coserse se siguen como que hidratando la harina. Y siento que se deshacen. Nunca, nunca de los nunca de lo que llevo ocupando esta harina me ha tocado un grumo. A pesar de que luego los he visto y digo, ay, aquí doy el grumito, ahí lo dejo. Pero la verdad es que siento que no salen en los hot cakes. Nunca me ha tocado sentir así la harinita en la boca, ¿no? Y bueno, mira, aquí te estoy enseñando más o menos la consistencia que debe tener. A mi gusto, a mi gusto. Este, mira, se ve como líquida. La voy a dejar un ratito así. Y ahorita en lo que prendo el sartén y la dejo reposar, siento que espesa. Mira, ahí cae muy rápido. Y ahorita que la deje, te dejo reposar. Le voy a poner todavía un poquitito más de leche. No mucha, es como que charquitos así, chiquitos. Para que se vuelva a, este, a poner un poquito más líquida. Le voy a poner un poquitín, poquitín, mira, esta mi ruñita de mantequilla a mi comal. No sé, siento que a veces nada más lo hago por mañía de, o que sea cotidiano para mí ponerle la mantequilla. No es porque la necesite. Y mira, ya le puse aquí el chorrito de leche. Tengo que es muy poquitito, entonces ya queda más aguadita. Y ahorita lo voy a poner. No te voy a hacer cortes para que veas, este, lo rápido que se hace este hot cakes. En la primera vuelta sí tarda un poquito. Ya sabes, lo típico que das burbujitas y todo eso. Pero en la segunda vuelta, prácticamente tú lo estás volteando y, este, unos segundos y ya, se cosió. Yo la esparzo, la extiendo un poquitito. Pero mira, ahí lo vamos a dejar. Está en flama bajita. Creo que ahorita le voy a subir. Mira, le voy a subir. Que se cosa y al voltearlo ya le voy a bajar porque tengo que se cose muy rápido. Le voy a poner cámara rápida para que no nos tardemos tanto aquí. Y ahorita ya que lo volteé, ya le vuelvo a poner, este, cámara normal. Ya lo vamos a voltear. Y ya sabes, lo doradito, pues ya depende de cada quien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en casa me van a decir que este ya está quemado. Entonces, este, pues ya lo volteamos. Déjame despegar esta gotita que quedó ahí. Y, este, pues unos segunditos más. Ahí ya le bajé la flama que se termine de coser. Y ya, mira, ya prácticamente ya voy a estar sacando este hot cakes. Y ya está cosido. Mira, listo. Vámonos. Vamos con el segundo. Déjale, pongo cámara rápida para que no nos tardemos tanto. Otra cosa que me gusta de esta harina es que al poner yo la mezcla, como que la esparzo. Pensaría uno que va a quedar delgadito, pero no se infla bastante bien. Y me gusta eso de esta harina. Igual, si no lo hago, siento que queda muy, muy grueso. Y ahí sí siento que como que lo tengo que dejar más tiempo cocinándose. También, si te diste cuenta, nada más puse mantequilla al inicio. Y ya después ya no le pongo nada al comal. Entonces, así con lo que quedó y con la mantequilla que, pues, asegura la mezcla, la harina que tiene. Pues ya, con esa es más que suficiente. Vamos a finalizar con este y listo. Vamos a ver cómo quedaron. Y bueno, mira, así es como quedaron. Yo nada más para decorar, ahorita le voy a poner la mantequilla y le vamos a poner maple. Este, pues, como viste, yo nada más ocupé la harina, la vainilla para darle ese aroma. Te comento que también le puedes poner canela y la leche. Y es todo. Pero igual, si no tienes leche, bueno, de esas veces que dice uno, chin, ya no tengo, se me acabó. Le puedes poner a esta mezcla, este, agua. Y también te van a quedar, sí, muy ricos. Pero, tío, yo te recomiendo más que le pongas leche. Y bueno, pues, mira, vamos a ponerle, puede ser que le puedas poner cajeta, mermelada, crema de avellanas o maple. De una vez me voy a aventar comercial. No me paga, pero Sam's, puedes patrocinarme si quieres. Pero todos estos productos son comprados ahí en el mismo Sam's, son su marca. La cajeta sale muy buena. La mermelada también es muy deliciosa. No está aguada como otras. La crema de avellanas está, uff, deliciosa. Y la maple, como te das cuenta, todos son de tamaño grande. De arriba del kilo. Y la verdad es que salen muy, muy bien. No le piden nada a otras marcas. Y pues así es como nos quedan nuestros deliciosos hot cakes. Y bueno, pues lo que nos interesa más es ver cómo está la consistencia por adentro. Para que veas que no quedan crudos. Quedan deliciosos y muy sabrosos. Así que vamos a partirlos. Ahí estoy tratando de no hacerlos todos, este, muy aplastados. Pero bueno, vamos. Mira, aquí se ve cómo se ven por adentro. Y la verdad es que están bien deliciosos. Vamos a ponerle un poquito más de maple por acá. Y vamos a probar. Así que cuéntame si te gustaría probar esta marca. La verdad es que, o si ya la conoces. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho por haberme acompañado. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye. 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 Bye, bye, bye. Gracias por ver el video.